Hola amigos, somos Soledad y Ana Isa y queremos invitarlos a la presentación de nuestro primer disco Juntas, Cómplices el día jueves 6 de agosto a las 21.30 horas en la Casa de la Cultura un disco que resume nuestra historia musical y está hecho con mucho amor y está hecho aquí en Salta, así que los esperamos Una vez más se abre una canción Una vez más cantándole al amor Y va, y va la vida Una vez más caminos de verdad Una vez más buscando claridad Y va, y va la vida Y es con tus ojos que puedo iluminar Y es tu palabra la que me hace vibrar Y es con tu voz Es con tu voz Que siento libertad Una vez más se abre una canción Una vez más cantándole al amor Y va, y va, y va, y va, y va, y va